Lo más significativo de la experiencia era encontrarme con niños que de verdad quisieran participar en los talleres y que se animaran a escribir y a utilizar ese medio de participación ciudadana que brinda el colombiano como es Zona C para dar a conocer todo lo que ellos piensan. Me di cuenta de que todos éramos diferentes, entonces la condición poblacional donde ellos estaban, en una vereda, ellos eran más calmados, pues eran las condiciones de vida que ellos tenían y yo llegaba acelerada porque yo estaba en el mundo de la ciudad, entonces universidad de trabajo, prensa, escuela, todo, entonces yo tenía que bajar ese nivel y ese ritmo para empezar a construir con ellos diferente, desde la diferencia. Ver cómo llegaron ellos y ver cómo terminaron y ver que en los últimos talleres ellos ya tenían otra mirada respecto a los medios de comunicación, escribían diferente y participaban de forma diferente. Que uno cree que muchas veces no saben nada o que no tienen la capacidad de analizar ciertos temas, pero que después los sorprenden a uno y que uno termina aprendiendo más de ellos. Yo considero y percibo que ellos han aprendido a creer más en ellos mismos. Aprendí mucho, creo que soy una persona mucho más sensible y espero haber dejado como esa semilla en ellos de que igualmente vean en el mundo algo maravilloso y tengan la capacidad de contarlo. Por ejemplo, a mí nunca me acusé a escribir y en este proyecto no veía la hora de coger el cuaderno y escribir todo lo que me pasaba por la mente. Me sentía muy honrada porque ellas son ya cuatro profesoras y están completamente dispuestas a aprender. Porque uno no está acostumbrado a ver a un profesor de alumno, sino un profesor parado en el tablero enseñándole a uno y verlos a ellas cuatro prácticamente al lado de uno aprendiendo lo mismo que uno está aprendiendo, uno se siente bien y con más confianza y tratar de aprender más. Este espacio particularmente rompió esas barreras no solo entre docentes y estudiantes, sino también entre estudiantes en sí. Entonces el hecho de tener, por ejemplo, para los estudiantes el rector sentado al lado, de que también está haciendo las actividades, de que también está aprendiendo, para ellos es una motivación muchísimo más grande. Hay veces me parece maluco porque uno hay veces discute temas aquí como que deberíamos hacer un artículo o tal cosa, de cómo los profesores hay veces se abusan de su poder y entonces la profesora ahí, entonces uno tiende a quedarse callado y a guardar las ideas por el miedo a que después en clase haya repercusiones. Estar con la profesora Marta en el taller fue gracioso y hasta lo impresionaba a uno porque ella no se comportaba como una maestra, sino que se comportaba como un estudiante más que no le daba miedo como que preguntar y se desenvolvía y uno creía, no, pues la profesora, no, ella que es licenciada en español, no, pues uno, uno qué, ahí mismo gana todo. Y a veces me daba pena porque yo cosas que no sabía, yo decía, uy, Dios mío, pero yo las aprendí y las aprendí a un lado de mis niños. Tener un medio en un colegio sirve para mirar a la sociedad desde el aula, ¿cierto? Y fuera de eso, prepara más a los estudiantes en ese sentido crítico de entrar a la sociedad. El medio escolar nos ayuda a sensibilizarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor y de pronto ser más conscientes y saber que como ciudadanos podemos hacer muchas cosas por el país, por la ciudad, por el entorno en el que estamos. El medio de información escolar tiene que decir lo bueno y lo malo que puede pasar en un colegio porque se está tratando de que las personas vean lo bueno que hay en un colegio como para que se enamoren más de lo que allí enseñan y también lo malo, porque en la vida no todo es perfecto. Yo creo que un colegio, un centro educativo, una institución educativa debe tener muchos laboratorios. Nosotros creemos que el periódico escolar es un laboratorio más, es una fuente de aprendizaje, es una forma de provocar en estudiantes y profesores otros aprendizajes de manera que sean a través del laboratorio vivo de construir una prensa. Una prensa que no solamente cuente lo que se hace, sino una prensa que nos invite a pensarnos como institución, como organización que debe tener un liderazgo significativo en la sociedad. Me llamó la atención que hay veces en actos cívicos decían que la situación económica estaba muy difícil, entonces yo me puse a investigar que cuáles eran los escapes pues, entonces estaba todo lo de los servicios públicos y me di cuenta que las palomas eran un problema muy grande, entonces tocó empezar a contar cuántas palomas había, la tasa de natalidad, cómo se reproducían, cuántas morían, empezar a contar paloma por paloma, cuántos daños hacían, qué comían, por qué se amañaban, se amañaban porque los estudiantes les tiraban comida, entonces ellas venían y venían de otras partes y se fue llenando. Si yo estuviera en el salón, pues da unas palomas, vaya y venga, pero en el mismo prensa escuela me van incitando a uno, le van diciendo, ah, esto es un reportaje, vea lo que pasa, usted con esto puede cambiar, puede que las personas de alto rango lo conozcan y tomen cartas en el asunto y hagan una salida ecológica con las palomas. Yo creo que no vale la pena contar lo negativo, porque es algo que ya todo el mundo sabe, si tuviera que contar algo, contaría las personas que trabajan y que se despiertan día a día luchando por su comunidad, contaría los profesores de mi colegio que siempre están entregados a los estudiantes, si tuviera que contar algo, de pronto contaría de los grupos de teatro, de los grupos de danza que hay allí, de las personas que luchan por la paz. Lo que lees, lo que conoces de tu ciudad, te va haciendo una idea de en qué lugar estás habitando y eso te permite reflexionar sobre tu ciudadanía y sobre qué significa tu existencia en ese territorio. Uno normalmente camina y no sabe lo que está pasando, pero cuando realmente le presta atención a todos esos detalles, puede aprender de lo que es la ciudad y aprendiendo de lo que es la ciudad, se aprende de quién es uno y de dónde vive y cómo ayudar a esa sociedad. Mi papá me decía a mí que uno tenía que mirar lo que estaba pasando alrededor de uno, entonces los periódicos eran como una forma de mirar las cosas desde ese punto de vista. Niños que están en el taller, por su propia creatividad, les ha generado la inquietud de hacer crónicas y entrevistas de las situaciones que viven en sus comunidades y en sus barros. Entonces es un impacto que ha llevado a que se transfiera el aprendizaje del taller a la comunidad. Nos encontramos con muchas situaciones de permisividad por parte de los ciudadanos, por desconocimiento, pero también por temor. Y los medios son precisamente eso, una forma de que nuestra voz se escuche sin necesidad de acudir a la violencia u otro tipo de cosas. Para ellos al principio salir de su colegio era como un paseo, ir a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, o venir a la Universidad Pontificia Bolivariana, ir a ver nuevos horizontes, ver otros espacios, y se emocionaban mucho. Pero al mismo tiempo siempre ahí está la nostalgia de que su colegio no puede ser la sede de Prensa Escuela por diversos conflictos armados. Entonces yo creo que eso les puede dar pie para pensar si de verdad vale la pena el conflicto. ¿Qué nos quita el conflicto? En Prensa Escuela creo que se han formado buenos lectores con criterio y escritores, porque fuera de que escribir, solamente por escribir, nos enseñaron que hay que tener en cuenta que eso que usted escribe puede tener repercusiones más adelante y que puede que afecte a alguien y que si usted no tiene las fuentes bien confirmadas no puede irse a poner a escribir porque de pronto crea problemas. Entonces el criterio que nos han enseñado es muy bueno porque nosotros aprendimos a no crear problemas sino antes soluciones a partir de los escritos. El taller me deja saber de cierta manera leer y entender que las capacidades de cada persona son diferentes e igualmente valiosas. A mí personalmente como docente una experiencia maravillosa, el reconocer que me falta mucho, el reconocer que tengo mucho que investigar, en darme cuenta que el conocimiento tiene que ser contextualizado y que tiene que ser significativo, que si ellos no tienen una relación, un contacto directo con esa realidad, yo puedo hacer maravillas pero a ellos no les va a importar lo que yo les esté diciendo. Ha sido como esa escuela en la que he aprendido a comprender a los estudiantes, en la que he aprendido a comprenderme a mí misma, a respirar y volver a empezar ha sido como la formación, el principio de mi formación. Recuerdo mucho la respuesta de un alumno que fue Juan Pablo, que me dijo, profe, yo de usted aprendí que uno tiene que mirar la sociedad con otros ojos y que de uno a los medios de comunicación debe compararlos, debe leerlos bien, debe aprender de ellos, pero a la vez ser crítico. A ellos les queda una forma diferente de ver la vida, de yo ver estudiantes que no escribían dos renglones y que ya lo hacen y que son capaces de escribir una página completa si es necesario, que aprendieron ortografía, que quieren leer, que cogen el periódico sin que les esté diciendo, que hacen uso del periódico para otro tipo de cosas. A través de Prensa Escuela ellos han podido conocer un pequeño panorama de ese mundo y yo creo que eso ha sido lo más valioso para ellos y lo que, digamos, ha sido la mayor enseñanza que les he dejado, que siempre hay otro camino, que siempre tienen una ventana abierta hacia el mundo. Pues yo creo que esta experiencia fue lo más lindo que pudo llegar a mi vida, poder ocupar los viernes en la tarde en algo que realmente le aportó a muchas personitas y fue muy gratificante escucharlos cuando te dicen gracias por todo lo que me enseñaste, por ayudarme a ver muchas cosas. Entonces creo que algo se les quedó de este taller para toda la vida. Líder en colombiano es una nota, gracias Prensa Escuela. Líder en colombiano, la cara ha cambiado, nada es igual. Y Prensa Escuela ya está caminando, dejándose en miras de amor y de paz. Prensa Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. Prensa Escuela, un sueño de amor y de amor y de amor. Prensa Escuela, un sueño de amor y de amor y de amor. Leo, aprendo, hijo suyo, con el corazón. Prensa Escuela, nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión. Prensa Escuela, un sueño de amor y de amor. Prensa Escuela, un sueño de amor y de amor.